Hoy toca poner la lupa en Mario G. Soña, uno de los fichajes más llamativos de este mercado para el Real Madrid y que suscita mucha curiosidad y muchas dudas. ¿Puede jugar alejado del balón? ¿Qué rol va a tener con Gaby Deck, Musa o Gerson y Abusel en el conjunto blanco? ¿Se adaptará a la exigencia de un equipo como el Real Madrid? ¡Vamos a analizarlo! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos del Real Madrid y de Mario G. Soña. Clave Mario G. Soña, porque hoy vamos a ver jugar a Mario G. Soña, que es algo que me pedís mucho y de verdad que os lo agradezco que me pidáis ese tipo de contenido porque a mí me encanta el poder tener imágenes, analizar al jugador, sacar detalles de lo que puede ofrecer el croata en este caso. Así que es un buen momento. ¿Por qué? Porque ya analizamos a G. Soña, tenéis por aquí la tarjetita, os dejaré también el de Cornelí, el de Musa y el de Sergio Rodríguez para que podáis, si habéis estado de vacaciones y queréis enteraros un poco de mi visión sobre estos fichajes para poder echarle un ojo. Y hoy vamos a ver más en detalle a Mario G. Soña, porque una cosa es explicarlo y otro verlo con imágenes. Son vídeos que me encantan, así que por favor si os gusta este tipo de contenido apoyarlo con likes, con suscripciones, de verdad que ayuda muchísimo y con vuestro comentario al término del vídeo. Le vamos a ver jugar en diferentes escenarios esta última temporada en un Ixcazan y despejar algunas de las dudas, porque realmente hay gente que tiene curiosidad y cierta duda. ¿Por qué? Porque ha llegado a un Real Madrid en el que ya no está Lazo, está Chus Mateo, realidad distinta, en el que Gaby Deck firmó un contrato de multianual, con lo cual él no parece que pueda ser el titular, donde está San Amusa. Hicimos un vídeo, por cierto, en el canal de San Amusa y G. Soña, que es uno de los más vistos de la historia del canal, hablando de su posible compatibilidad. La verdad que gracias, cuando apoyáis tanto este tipo de vídeos en los que hablamos de detalles de unos y otros, bueno, se agradece muchísimo. Incluso G. Soña, que ha actuado de cuatro en muchos momentos, con Palatinaikos, incluso en algún momento con Niscazán, se pregunta si ha llegado Cornelí, está Gerson y Abusel, ¿qué rol va a tener? Bien, estando Rudy, también Hanga por ahí en el alero, entiendo el debate porque el Real Madrid tiene una plantilla muy larga, en un escenario nuevo sin lazo. Bueno, hay que ver muchos detalles. Y hoy vamos a tratar de explicar algunos aspectos antes de ir con el vídeo. Así que, por favor, atentos. Bien, varias cosas. Antes de ir ya con las imágenes del jugador. Por despejar dudas. ¿En qué posición va a jugar? Bueno, a priori, en ese esquema que todos hacemos, ¿no? Aunque ya no haya posiciones como tal. Me gusta utilizarlo porque la gente se ubica más. Pero la realidad es que no hay tantas posiciones. Él es un alero, aunque sería un generador de juego, la realidad. Va a competir, yo creo, de manera directa con Gavidec. Hanga, yo creo que va a ser el chico para todo. Y Rudy, ese veterano preparado para momentos clave de la competición. Rudy ya no está para jugar 70 partidos. Rudy está para jugar 30, 35 a muy buen nivel. Pero necesitas que Gessonja y, en este caso, Gavidec te den ese paso. Dos de los mejores aliones de Europa, dicho sea de paso, que van a tener que coexistir. ¿Va a poder jugar de cuatro en algún escenario? Sí, yo creo que el Real Madrid, con Tavares, Fuari, Yabuzeli y Corneli, ya tiene suficiente en el interior. Con lo cual, un recurso en muchos partidos, si hay equipos que te juegan con el small ball, puede ser meter a Gavidec o Mario Gessonja en esas posiciones. Podría dar para debate. ¿Quién es más cuatro? Si Gessonja o Dek, yo creo que Dek, pero no lo sé. Es otra posibilidad, pero los dos juntos podrían coexistir. Yo no le veo jugando de dos, porque si hay algo que es un problema en su juego, es su lanzamiento exterior. Que no es que sea malo, es irregular. Entonces, es un juego demasiado racheado para tenerlo en esas posiciones de dos. Pero sí es un buen generador. Segunda cuestión, ¿qué rol va a tener? Bueno, yo creo que un rol claro de generador de juego. Cuando él salga, el juego del Madrid va a ser un juego que va a ganar en el rebote, porque el Real Madrid, por cierto, con la llegada de este jugador ha ganado tamaño en esas posiciones exteriores. Competitividad, porque este chico, si algo tienes que es muy competitivo, que le fastidia mucho perder, que tiene ese carácter ganador que ha ofrecido siempre toda su vida. Y que cuando él está en cancha, el juego en transición tiene que prevalecer. Él no es un jugador de estático, es un jugador de llegar jugando, de jugar transición, dividir, doblar, jugar a toda velocidad. Eso es lo que a Mario G. Soña, al principio, lo que le hemos visto a lo largo de su carrera, le gusta. ¿Cómo va a llevar la cuestión de la competencia? Hombre, la NBA, es cierto que es un contexto diferente, con niveles más altos, le costó mucho, sobre todo por su cuestión del lanzamiento exterior. Yo creo que llega al Real Madrid con galones. No digo para ser titular, pero para ser uno de los ocho principales, o por lo menos lo que se debe esperar. Luego el baloncesto te coloca en tu sitio, pero la realidad es que yo creo que es un jugador de ese nivel. Para mí, ya lo he comentado, sus puntos fuertes, ese juego en transición, esa capacidad de generación, ahora lo vais a ver, sobre bloqueo directo y de manera individual. Y la mejora en la asociación con sus compañeros. Esto creo que del Mario G. Soña, que la gente recuerda del Barça, y del que vimos en la NBA, ha cambiado mucho. En Panacinecos poco podía compartir, porque es que el resto era un poca cosa. Pero en Kazan, con Lorenzo Brown, con Isaiah Keenan, con John Brown, se entendió muy bien, y lo vais a ver ahora en el vídeo. Así que creo que el Real Madrid va a ganar en ese 2-2, y va a ganar en el juego de baloncesto puro y duro que puede ofrecer en juego en transición y en básquet, yo creo, del que se juega ahora en 2022 en la Euroliga. ¿Qué hacemos? Cambio de cámara y nos vamos a ver a Mario G. Soña jugando con el Unix Kazan la pasada temporada. Pues empezamos con las imágenes, viéndole jugar una acción de 2-2 en la que se queda en el cambio con su KOF, si no me equivoco, y acaba anotando. Ahí veis, el pick and roll, él busca el cambio, y con esa velocidad que tiene. Y esos lanzamientos cortos, que ha mejorado mucho en ello, anotas. Se queda en el cambio con Milutinov, aquí es un 7 pies, y estas acciones son las que mucha gente recuerda. Esos lanzamientos un poco porque él lo vale. Lo sigue haciendo, creo que es algo que no va a perder, porque es su estilo, Mario G. Soña siempre ha jugado así, y ahí le puede venir realmente bien. Más acciones, se queda en un cambio agresivo hasta el aro, y esto es de lo que mejor hace, penetrar y absorber el contacto. Ahí le veis como supera con el primer paso, ataca al jugador que llega en la ayuda, y le saca la falta y además la canasta. Otra acción interesante, esta con John Brown, os lo he dicho, se gestiona y ha mejorado mucho en esas facetas del juego. John Brown, que es un jugador muy listo, ocupa el fondo de la cancha, se queda con los dos Mario G. Soña, los atrae, y ahí puede meter una canasta bastante sencilla. Otra acción que no he comentado anteriormente, poste bajo. Al igual que Gavidec, al igual que otros jugadores como Yabusel, les puede dar poste bajo con tiros a la media vuelta, con lanzamientos de mucha calidad. Por ejemplo, este, en el que se va a intentar poner de cara, ahí lo tenéis, tiro cortito, lo tiene muy bien codificado, y lo anota. Está superando ahí a Stanton Kidd, si no me equivoco. Ahí lo veis, se levanta con mucha facilidad, es un jugador muy alto, es que supera los dos metros. Otra acción, poste medio, ya hay un poquito más alejado, se gana el espacio, y este tiro es muy NBA. Mario G. Soña siempre ha tenido esa esencia, de ser un jugador muy NBA, con los fade away, los movimientos, pues ahí aparece y es un recurso extra para el Real Madrid. Más acciones, algo que hemos visto también esta temporada en el equipo de peras, salidas para tirar. Yo creo que no es la especialidad de la casa, pero es un jugador que tiene ese valor de decir, yo hago todo sobre la cancha, y él lo ha asumido, y se le ve distinto. Y esto es lo que siempre ha hecho. Sacar acciones uno contra uno, es un desatascador de jugadas, y creo que en ese sentido, pues un poco como Musa, son jugadores diferentes que le pueden aportar soluciones distintas en una temporada de más de 90 partidos. Juego por encima del aro, esto seguro que a mucha gente le ha llevado a pensar en el Sergio Rodríguez con Rudy Fernández, pero son Lorenzo Brown y Mario G. Soña. Y luego más acciones de juego, por ejemplo, ahí otra vez otro corte a canasta, y una muy buena finalización, es un jugador muy potente, y una vez que está en el aire es difícil pararlo. Ahí Lorenzo Brown le asiste y él juega muy bien la puerta atrás. Y aquí le veis otra de las cosas que él hace muy bien, el juego en transición, lo que yo os decía, cuando él está en cancha, esto está garantizado. Jugar a toda velocidad, ser ofensivo, ser peligroso, y luego acaba cerca del aro con muchísima fiereza y con muchísima potencia. Más acciones, ahí le veis, lanzamiento exterior, moviéndose muy bien, salida de dos bloqueos, en este caso especialmente el último de John Brown, se cuadra y el rango de tiro al más o menos le da igual y lanza desde cualquier posición. Y ahí le estáis viendo, pues en otra salida de los bloqueos, también interesante que ahí la veis, una muy buena salida con Tony Yekiri, que es un muy buen bloqueador, por cierto, superando a Jordan Lloyd. Perfecto. A modo de conclusión, y después de haber visto, yo creo, unos cuantos minutos y diferentes situaciones de juego, creo que queda bastante claro que ahora mismo, en este escenario del Real Madrid, puede encajar muy bien, porque no hay un base súper predominante, no es la época de campazo, en la que había un base que lo generaba todo, y ahora mismo el Real Madrid, pues con él, con Musa, con Hanga, con Yul, con Jabuzel por dentro, con Tavares, que poco a poco va desarrollando esa capacidad de jugar, con Gaby Deck también, con esos pases interiores. Os recomiendo, por cierto, el vídeo de táctica con J. Cuspinera, que creo que os puede resultar bastante interesante, en ese sentido, hablando de aclarados, creo que G. Soño puede encontrar su lugar. Vamos a ver cuánto tarda y de qué manera, porque esto es un detalle que también hay que valorar y hay que tener en cuenta, pero creo que es un fichaje interesante, entiendo que la dirección deportiva del Real Madrid ha buscado una opción, que era una oportunidad de mercado, porque es cierto que saliendo de Rusia, pues pocos jugadores de ese nivel vas a encontrar libres, en el sentido de que pueda tener la oportunidad de firmarlo, y que te da una alternativa diferente a lo que tenías con Gaby Deck, Hanga y Rudi, con lo cual siempre parece un buen escenario. Lo iremos viendo, solo el tiempo lo dirá, pero está claro que es una buena apuesta del Real Madrid, que yo hoy quería, por lo menos era ese mi objetivo, que pudierais verle jugar, que pudierais verle en acción, y ver realmente eso que se dice, es un buen jugador de dos para dos, bueno, lo habéis visto, es un buen jugador a campo abierto, lo habéis visto, sigue siendo un jugador individualista en algunos momentos, lo habéis visto, ahí lo tenéis. Si queréis más vídeos de este estilo, apoyad por aquí abajo, suscribiros, compartid, dejadme mensajes, oye, quiero que hables de Pepito, quiero que hables de Tal, porque esto me gusta mucho, y lo paso muy bien charlando de baloncesto, y viendo imágenes de los jugadores, que al final también nos sirve, para entender un poco más, todo lo que explicamos aquí en el canal. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, disfrutad del baloncesto, que hay mucho que contar. Hasta luego, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!